¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí es CotoMonte y les traigo un video dentro, así que detrás de las cámaras, donde hago stream. Mucha gente va a decir, oh Coto, el cuarto así asado, nunca les he enseñado, ¿qué pedo? Bueno, ustedes usan esta cámara que está aquí, que es la 5100, Sony A5100, estoy usando el pinche, ¿cómo se llama? La Cam Link, que es la que manda la señal a la computadora, tengo dos computadoras, esta es la computadora que me mandó el SuperDead Gameplex, trae un poquito más de información ahí, y 7, y más mamás, trae la 3070T, 3070, algo así, no sé. Y aquí es como se ve de frente, tengo unos cajones aquí, lo que hago aquí con el micrófono, como cuando no juego otros juegos, obviamente que se escucha para utilizar el micrófono, dentro del juego, básicamente, un copón mismo, que este va al USB, a esa computadora que está allá atrás, y este del monitor, que tiene un monitor, va acá, que lo conecto como micrófono, en vez de que vaya a unos audífonos, va al micrófono, entonces va invertido, que trabajen de las dos formas, esto es un honor, mi teclado, todo normal, este es cuando, por ejemplo, que tengo el juego en una sola, puedo controlar a dos computadoras con el teclado, y con el mismo mouse, controlo las dos computadoras, pero cuando tengo un juego que no lo puedo sacar de full screen, desconecto esta computadora de esta de acá, y este es el mouse que ocupo para mover esta computadora, es un poco difícil eso del sonido, los audífonos, por ejemplo, están conectados a esta computadora, en la que streameo, esta es con la que juego, y esta, güey, tengo los monitores del OBS de este sistema, güey, o sea, básicamente, que lo que salga de acá, güey, se va a escuchar ahí, güey, pero solamente se va a escuchar la capturadora, pero los monitores van directos a los audífonos, güey, entonces, este, eso es más o menos, alguien que sepa, sonido, es algo básico, sencillo, es como yo corro estas cosas, a veces es un poquito difícil, porque en el Oculus, güey, no sé, güey, en el Oculus está mamón, güey, sale otro sonido, pues lo tengo que mandar así, pues ir así, es un pinche pedo, güey, es un pedo, o sea, y tengo que escuchar desde acá, güey, compré un adaptador de Bluetooth para estos audífonos, pero el micrófono, de hecho, me mandaron un micrófono para hacerle un review, güey, uno wireless, entonces yo creo que ahora ya voy a poder andar acá, güey, con el VR sin ningún cable encima de mí, güey, entonces eso va a estar chingón, güey, aquí, que es lo que tenemos acá, Coto Motrix, bueno, tenemos estas consolas, son consolas en cajas, güey, no son así que digas, puta, güey, que, que este, que, que perrón, no, güey, ah, está el Rope, este que está acá, güey, sin accesorios, sin nada, tengo otro que tiene todos los accesorios, esa caja de, de Nintendo, están nuevecitos de adentro, GameCube, pero la caja está bien cateada, güey, ah, una caja de PlayStation 2, güey, estos son, son cosas que he adquirido con el tiempesillo, güey, es una de las primeras cosas, esta me costó 35, y esta la dejé como 20, güey, ah, aquí tengo el Nintendo clásico, el Super Nintendo clásico, el PlayStation 1, ah, el PS1, básicamente, así dice, güey, con la pantalla, güey, Nintendo, 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 Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, ah, el Sega, el, 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 obviamente, tengo todos los Wii, ¿verdad? Ah, ahí tenía un chingo de Wii, ¿no? Ah, Genesis modelo 2, el Zaron, güey, el Dreamcast, güey, el, el modelo 1, el, del, 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 del Genesis, el Master System, el Xbox, este es el Xbox original, el control lo cambié, pero es el Xbox original que me regaló el Acapón, el Duxa, el Alfalfa y todos los demás que, que, este, cooperaron, ah, ahí tengo el, el, el Xbox, ah, de Modo F3, el Wii, el, el, el Mini, PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 2 Slim, ahí tengo el, el otro GIFs of War, PlayStation, es el Xbox 360 Slim, ah, y aquí tengo el Virtual Boy, no he podido acomodar, obviamente no es el mejor setup que hayan visto, ¿verdad? Pero mi idea es acomodar en esta esquina, todo eso, güey, ah, van a decir, Koto, ¿qué es todo? Usa el ajo que tiene, sí, bueno, aquí tengo un puño de cosas, la mayoría son cables y cosas que he comprado, últimamente, ah, traguísimas cosas, son, cosas que, tengo, ahí nada más para, por ejemplo, esta bolsa es para vender, esta bolsa es para vender, güey, y para allá, tengo un PlayStation 2 acá, sí, que también es para vender, poniéndolo, pro, no sé si sirve o no, o a lo mejor no sirve, ah, y, eh, todo esto, es algo que tengo que hablar desde hace algunos días, güey, y semanas, y aquí tengo otras cosas más, pero bueno, eso es básicamente mi setup banda, no es así la gran cosa ni nada, güey, aquí, vamos a ver ahora aquí, ¿qué hay, Koto, Koto? ¿Qué es lo que tienes aquí? Ah, tengo dos Oculus Quest, dos, ah, aquí tengo pura caja de cosas de, de colección y cosillas, güey, arcade sticks y entre más cosas, aquí, esta caja y estas dos cajas son cosas para vender, güey, dentro de esta caja hay más cosas para vender también, adentro de esta, de esta caja, hay más cajas, güey, ahí están mis controles, mis sticks, que compré apenas, güey, de hecho, aquí hay otro aquí abajo, güey, se lo alcanzan a ver, tres, y aquí adentro, abajo, tengo otro más, güey, tengo cuatro controles de esos, del Tatsunoko versus Capcom, güey, esto ya se lo enseñó, estas dos fueron hackeadas, tienen los 150 GB adentro, güey, yendo los juegos, emuladores, etcétera, 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 aquí de este lado, tengo cajas con mis cosas personales, güey, cosas como juegos y entre más cosas, ahorita lo que voy a hacer, entre esas cosas que están ahí, voy a acomodar en cajas, güey, y se van a venir para acá, güey, entonces básicamente todo eso que está aquí, lo voy a tratar de desaparecer, estando acá, pum, 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 lo voy a meter, lo que pasa que esas cajas, la caja de hasta abajo es más grande y se está rompiendo, entonces voy a sacar todas esas cajas, güey, y voy a acomodar las cajas chicas, pum, 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 y la otra caja grande no sé qué creo que tenga, pero voy a tratar de acomodar todo eso, aquí tengo audífonos, juegos, güey, que quedaron por ahí sueltos, güey, entre otras cosas más, güey, tengo tantas cosas, güey, aquí tengo la case stick, ese lo voy a pintar, lo voy a regular, güey, eso es uno de los proyectos que tengo ya para hacer pronto, y este, yo creo que lo voy a poner, yo creo que, no sé, le voy a encontrar una repisa, güey, tengo aquí este también, este mueblecito aquí, no sé si lo han notado en los streams, este mueble lo moví, antes estaba ahí en la esquina, de hecho ahí enfrente, güey, y este lo moví para acá, güey, pero ni lo he limpiado desde que lo moví, está lleno de polvo, no se noten ahí, de lejos no se ve, pero ahí están las luces, güey, en el suelo, y es todo lo que tengo, güey, bueno, eso es nada más simple y sencillamente les quería enseñar cómo es que está mi setup, que no es un setup a fondo, no les voy a enseñar más cosas, güey, pero es con lo que, básicamente, esta semana, voy a hacer un video aparte de lo que está aquí abajo, para que ustedes vean qué es lo que tengo para vender y qué he conseguido últimamente, entre otras cosas más, güey, tengo también estas cajas de audífonos que está bien buenísimo, estos he hecho reviews, son reviews que he hecho de estas cosas, con estos audífonos de acá, también, y qué más, qué más, qué más, esta es la caja de, me gusta guardar las cajas de las cosas, que agarro, este se lo voy a poner allá arriba, no necesaria estar aquí, estos también, son cosas, es cosa de acomodar acá, güey, este es el control stick que ya no sirve, güey, no jala, bueno, sí, sí jala, pero como que no brinca, este, y pues nada más, quería enseñarles un video corto, ahorita que voy a hacer el video de estas cosas que están aquí abajo, aquí siempre les he dicho que tengo muchas cosas, güey, aquí nunca les he podido enseñar bien qué pedo, pero está lleno de esto, güey, está lleno de esto, güey, sí, una vez les enseñé hace mucho tiempo, les enseñé que hay ahí, güey, aquí tengo controles de Wii, todo eso, esta puerta no la puedo abrir, porque cuando abre, se dan cuenta que tiene una división mera aquí, acá, entonces ese pedazo abre así, güey, entonces si la quiero abrir, choca con las cajas, güey, aquí está lleno de juegos, todo está abajo, y de aquí para arriba está lleno de controles de Wii, este, Bancicoto, tiene muchos controles de Wii, vean esto, güey, nada más para quedar, ahí hay dos, y dentro de esta hay como cinco controles, que apenas agarra, ahí está, güey, tengo muchas cosas, güey, bueno, bueno, yo soy Chopo, y nos vemos después, espero les haya gustado el video, voy a hacer este video, y aparte voy a hacer otro video de WooHairBoo, que tengo que hacer desde hace como una semana, ya me están puchando los chinillos, nos vemos, cuídense, adiós. ¡Gracias!